Pedraza es un gran peleador, sabe cómo cambiar de guardia, usar el cuadradátero, sabemos lo que tiene que ser y tiene mucha experiencia, ya dos veces campeón. Ganando la Pedraza pienso que merezco una oportunidad para pelear por un título. Siempre la rivalidad México y Puerto Rico se han dado unos grandes combates y estoy seguro pues que las peleas que yo haga contra los mexicanos va a ser igual un gran espectáculo para el fanático. Va a ser una pelada entre el Intocable y el Sniper, así que el Sniper viene bien enfocado. Javier, no sé si te has dado cuenta de que es una oportunidad enorme de poner tu nombre a nivel mundial en los mejores de las 140, vas ante un ex campeón, enfrentaste a uno antes y lo de Okada. O sea, vienes de un momento muy importante pero esta puede ser una pelea muy importante para tu carrera. ¿Qué opinas de esto? No, claro que sí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Dependrás de tu carrera más grande, pero tienes una oportunidad más grande en frente de ti debajo. ¿Qué crees sobre eso? No, claro que sí Pedraza es un gran peleador sabe cómo cambiar de guardia sabe cuál es el átero sabemos lo que tiene que ser y tiene mucha experiencia ya dos veces campeón así que ganándole a Pedraza siento que me pone ahí una buena posición para pelear por un título le acabo de ganar a Imam que ya peleó por un título le pare a Ocadden el primero que estaba rankeado como 5 o 3 o algo en varios títulos así que ganándole a Pedraza pienso que me das una oportunidad para pelear por un título this is a big opportunity for me you know, like I have been demonstrating in my last couple of fights I know that by winning against Pedraza will put me in position to fight for a world title so like I said, I've been showing good performances in my last couple of fights against Ocada and against Eman and I'm planning on doing the same on Saturday because I know that a win will get closer to a world title play they call you they call you the untouchable are you planning on being untouchable against Pedraza I believe that Pedraza has a good opponent that I can adjust to it you know, I'm ready for whatever he brings in the ring if I have to battle and go toe-to-toe with him I will do it but if I have to box and move around the ring I'm able to do that too I'll call you the untouchable to your friend Ernesto Amador of No Puedes Jugar Boxeo if you have an accident of auto or work call you the defense at 866-636-3469 accident of work or auto ellos te ayudan además, si te contagiaste durante esta pandemia o inclusive algún familiar tuyo falleció podría recibir una gran compensación monetaria llama a los defensores al 866-636-3469 la llamada es gratis y tú no pagas un solo centavo si los defensores no ganan tu caso Sniper, un placer saludarte siempre quiero preguntarte lo siguiente esta pelea sin duda es muy importante porque en la 140 te puede llevar a rivalidades de ensueño con mexicanos y la verdad que menciono nombres como José Carlos Ramírez el mismo Chón Cepeda Pablo César Cano ¿qué significa esta pelea? insisto que te puede llevar a revivir mucho la rivalidad México-Puerto Rico México-Puerto Rico-México ¿qué significa esta pelea para ti sabiendo que un gran ganado en el sábado te pondrá en una buena posición para mover y llegar más cerca a una oportunidad de título y quizás enfrentar a algunos contendentes mexicanos que están en la división ¿cómo te sientes sobre revivir la rivalidad entre México y Puerto Rico? Bueno, pues me siento muy bien en esta división ya que hay grandes oponentes rivales mexicanos que siempre existe la rivalidad de Puerto Rico y México así que me siento bien siempre siempre la rivalidad de México y Puerto Rico se han dado unos grandes combates y estoy seguro pues que las pelas que yo haga contra los mexicanos va a ser igual un gran espectáculo para el fanático y mira seguir trabajando lo más que me interesa en esta división es Ramírez obviamente los dos campeones Ramírez Taylor y obviamente una revancha con Cepeda si es posible me interesa me interesa el ring, así que sí, estoy muy emocionado de llegar a esas luchas, este sábado tengo un lucho mexicano-americano en frente de mí, y ahora mismo estoy mirando a ese lucho ahora mismo, pero los otros nombres que estoy mirando en la división son José Ramírez, los campeones de dos, Josh Taylor, y el otro es José Cepeda, si es posible, me gustaría un rematch contra él. José, y bueno, tu rival Molina dice que va a hacer honor a como le dicen, a él le dicen en Intocable, y dice que la noche de la pelea va a ser Intocable, ¿será posible? Molina menciona que, como su nickname, va a ser Intocable, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que va a ser Intocable en el sábado? Definitivamente va a ser una pelea entre el Intocable y el Sniper, así que el Sniper viene bien enfocado, con muy buena puntería, para quitar el nombre del Intocable. Este va a ser una gran pelea entre el Sniper y el Intocable, él tiene que saber que el Sniper viene con mucha precisión, solo para errar el nombre del Intocable. Intocable. ¿Se me Modi? ¿Se te ha alternate? ¿Se te ha JAYLE? ¿Se te ha parecido? Gracias.